Nula tensión de la Secretaría de Gobierno hacia los campesinos que continúan apostados en los bajos de Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación de esos cinco compañeros trabajadores del campo. Explican que no ha habido acercamiento real del Secretario de Gobierno, Eduardo Bando Martínez, hacia ellos como campesinos. Aquí, aquí, no, para nada. ¿No ha venido por acá? Para nada, hay que subir ahí arriba para poder localizar, hablar con él. Pero que él venga acá, las comisiones que suben ahí arriba, que es lo que tratan. No sea que según van y que exigen, pero que ya según que para tal día, pero se van pasando los días y no. En una manifestación que hoy cumple los nueve días, los manifestantes explican que durante años han trabajado la tierra sin permiso, dado que este cuesta 20 mil pesos por hectárea, pero ellos no tienen ni la cuarta parte de este recurso económico y por eso, por su pobreza, están encerrados sus cinco compañeros jornaleros. Se les preguntó, ¿y cuánto cuesta un permiso? O sea, si yo saco un permiso. No, pues que cuesta que 20 mil pesos un permiso por una hectárea. Entonces, si yo pido permiso por una hectárea y lo que siembro no le saco ni siquiera una cuarta parte de lo que invierto, ¿para qué? Mejor me como los 20 mil pesos con mi familia y pues no lo invierto en pedir permiso. El plazo que han otorgado es hasta el día de mañana, viernes, para que se les dé una solución. De no haberla, el próximo lunes comenzarán con una manifestación más intensa. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.